Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Suculentas Yayis. El día de hoy nos encontramos ya llegando al PlanFest. Esta es su tercera edición. Fines de semana, viernes, sábado y domingo va a estar. Vamos literalmente llegando, así que pues vamos a ver qué sorpresas nos tiene este PlanFest. Pues vamos a entrar. Recuerden que el PlanFest va a estar hasta el 18 de agosto del 2024. Va a estar de 11 a.m. a 7 p.m. Así que no se lo pierdan de verdad. Bueno, pues vamos entrando y vamos a ver. Todavía no están todos al 100. Hay varios que todavía se están poniendo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pero miren, tienen. Es que aquí la gran ventaja es que encuentras de todo. Por ejemplo, aquí con ellos es arte y diseño. Piense en verde. Ellos han venido ya en otras ocasiones aquí al PlanFest. Y vean, nada más traen. Ay, también trae arreglitos de suculentas. Y obviamente traen plantas de interior. ¿Y estas cómo les llaman? Son plantas aromáticas. Las plantas aromáticas, justamente. Igual tenemos más variedad de este lado. Ah, miren. ¡Guau! Se vinieron ahora sí con todo. Muy bien, muy bien. Déjame pasar a grabar. Muchas gracias. Chéquense. Trae un montón de plantas. Vean estas alocaces. Yo aquí compré con ellos la mía. Vean esto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué cosas! ¡Qué maravillas de plantas! Estos que todo el mundo los tiene en su interior. De casa y resulta que son arbolitos. Pero es que la verdad valen la pena. Están bellísimos. Están muy, muy bonitos. Vean aquí estos cuartos de alza. ¡Qué espectáculo! Las orquídeas. ¡Guau! 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 ¡Vean esto! ¡Qué cosa tan más preciosa! Hola, buenas tardes. ¡Qué bonitas! Este creo que son de los pocos... Estos son de los pocos festivales que veo que tienen tanto planta de interior como suculentas. Así que hay como que para todos los gustos. Y aparte estoy viendo que metieron otras opciones. ¡Ah! Miren, estoy viendo al fondo a mi amiga Marita, por cierto. Dejen, voy a aprovechar de una vez. Es más, no sé si terminar con ella, pero igual y comenzamos aquí. Bien, bien el recorrido. ¿Te viste cómo decoran ahí? Con mi chiquito. También. ¡Miren, Amas! ¡Qué hermosas! ¡Miren el perrito, la dudleya! ¡Vean! ¡Qué bonita se pone en colonia! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita está! Tiene un parecido a la opalina, pero esta es como más glauca. ¡Qué bonita está hermosa! ¡Qué bonita está hermosa! ¡Qué bonita está hermosa! ¡Miren la gordura de la Silver Boom! ¡La Mevina! ¡La Reindrop! ¡La Lola Varegada! ¡No! ¡Pero o sea, chéquense esto! ¡Vean qué hermosa! ¡Ya estoy viendo! ¡Vean cómo te quedó decorada esa maceta! ¡Vean hermosa! ¡Esa me encanta también! ¿La Peperona? ¡Sí! ¡Me encantan las hojas rojas que tiene atrás en frente verde! ¡Las traemos en 50! ¿En 50? ¡No meches! ¡Ay! Se supone que no tengo que comprar. La Cubic Frost Validada. ¡Wow! Es que vean estas macetitas. Esta yo no se la había visto. Esta grandota tampoco. ¡Vean la de la cámara! Ellas envíos a toda la república. ¿Por qué? Para que alguien se anime. Para que se animen. La verdad es que trae unas cosas. Oye, ¿cuál es esta que está aquí? La gordita. A meche. ¿El gringo? ¿El coreano o el mexicano? ¡Qué bonito está! Está bien hermoso. Miren la suyón. ¡Guay! ¡Qué hermosa está! ¡Ay! Miren aquí para poner sus esquijitos. Y luego acá trae promociones de $15 pesos. No, no, no. Chéquense esa Lola. Miren la colonia de Litox. ¡Guau! ¡Ay! Yo quiero ver esa peperomia. Miren la paqueta. ¡Ya tengo todas las plantas! ¡Venga! 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 Vean esta. Esta ni siquiera la conocía. Es la... Brad Burion. ¿Brad Burion, amiga? Sí. ¡Qué hermosa! Oye, qué hermosa traes el... El Pérez de la Rosae. ¡Qué hermoso lo tienes! ¡Ah! ¡No! La uniculata, nuestra mexicanita. ¡No, manches! Traes un montón de cosas bien hermosas, amiga. Tengo dos relloneses de diferente... Estaba viendo esta. ¡Ajá! Y aquella tiene como la canícula más gruesa. Y los colores más neón. Parece hasta plastificada. Ajá. Parece de plástico. ¡Para que era cera! ¡Ándale! Está hermosísima también, ¿eh? ¡Wow! No sé cuál de las dos me gusta más. Es que esto tiene unos colores neones. No te pases. Ah, miren, esta. Justo esta macetita también es la que anda en mi lista. ¡Qué hermosas! Oigan, y aquí nos encontramos con Landlovers. Ellos están en Facebook, en Instagram. Y si no me equivoco, salieron en el video de verano la vez pasada. Tienen plantas de interior súper bonitas. Y sí, creo que sí, porque miren, ahí las tienen en hojas. Las plantitas. Miren, traen también tutores. ¡Ay, qué cosas tan hermosas traen! Miren, estas son las luces que se utilizan para el cultivo. Es rojo y blanquito. ¡Vean estas bellezas! ¿Cómo no volvérselo con... Miren, esta es suculenta. Entonces, todo se combina aquí. Miren, trae arcilla. Esa está padre porque sirve mucho para el fondo de drenaje. ¡Vean esta belleza! Yo aquí voy a volver loca. ¡Vean nada más! Yo aquí quisiera salir con mínimo tres, cuatro plantas. Perdón. ¡Vean esta! ¡Vean nada más! Ah, miren, también traen fertilizantes para apoyarte en el cultivo de tus plantas. Traen el sustrato. ¡Wow! Traen de todo. ¿Saben qué me encanta de ahorita? Que hay mucho espacio para que tú puedas ver las plantitas. El lecho variegado. No lo conocía. ¿Sí? Mi nombre es Brian Coca. Coca. Ok, ¿y tú a qué te dedicas realmente aparte de la... Yo estoy estudiando actualmente en la licenciatura y mi enfoque actualmente es la ecología urbana precisamente y el manejo de recursos naturales. Hola, ¿cómo están? Me encuentro aquí con la licenciatura en horticultura ambiental. Yo lo sabía, Majo también es de la... La organizadora se llama Majo y es de las que estudia. ¿Ella tiene carrera? En horticultura. Perfecto. Vean nada más. Les estaba preguntando qué era este. Resulta que es una catarina. ¿Qué es realmente o qué estudia la horticultura? Bueno, más que nada son como todo lo que tiene que ver con las plantas, todos los usos, todos los aprovechamientos que se le pueden dar y también como el manejo más sustentable para las mismas plantas. Y obviamente también tenemos que ver la parte que es entomológica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los insectos, todo lo que tiene que ver también con la fitosanidad, todo lo que tiene que ver con el manejo de plagas. Entonces, realmente es una licenciatura que trata de abarcar tanto la parte de la producción horticola como de también el viverismo, como también la parte que ya mencionaba sobre toda la sanidad vegetal y la ecología urbana, que también hoy en día es una rama que apenas está como creciendo cada vez más, pero que también la puedes estudiar en la licenciatura de la Horticultura Ambiente. Ok. La verdad es que se me hace súper, súper interesante todo este mundo. Me encantaría, la verdad es que conocer un poquito más, pero sí estoy verde. O sea, literalmente no te se ubica nada. Vean este que está aquí. No sé si se aprecia. A ver si logro hacerle un mejor enfoque. Ahí está. Vean nada más. Qué cosa tan impresionante tienen aquí. Y pensar que cada uno de ellos es tan importante. Sí. Todos forman parte de un balance. Exacto. Un balance ecológico. Pues te agradezco muchísimo. Miren, acá tienen también suculentas. Perfecto. Muchísimas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Ah, ok. En mayo. O sea, ya fue. Ah, ok. Es que miren, ahí tienen sus datos y dan talleres. Los talleres, porque el curso es muy corto, la verdad. Y sí dan espacio para las licenciaturas. Entonces, bueno, para quien guste o le interese estudiar un poquito más sobre esto, que es muy, muy interesante y que de verdad nos serviría muchísimo. Este, pues aquí están sus datos. Oigan, miren, este es tu nombre, ¿verdad? Sí. Liliana Tendilla. Ella es ilustradora. Y chéquense las cosas tan hermosas que trae. Ella hace envíos a toda la República Mexicana. Vean nada más estos. Qué cosas tan nuevas, hermosa. Gracias. Miren, y son como pocillos, ¿verdad? Son pocillos de peltra. Son pocillos de peltra y tazas. Todas las ilustraciones son originales. Las elaboro yo a mano con técnicas como acuarela, acrílico, óleo. Ah, ok. O sea, tú las... Sí, yo hago la ilustración y después ya se imprime, ¿no? En este tipo de materiales. O sea, que son ideas tuyas originales. Sí, totalmente originales y inspiradas en la naturaleza siempre, en animales y plantas. Están bellísimas, de verdad. Muchas gracias. Qué arte, qué bárbara. Pues aquí están sus datos por si a alguien le interesa algo. Ella hace envíos a toda la República y la verdad es que valen muchísimo la pena. Vean los stickers. Muchísimas gracias. Esto es un artesano que hace todo en cedro. Esto es un cuachicle, que es un hongo que se le hace a la madera. Y entonces lo que queremos hacer son historias en cada una de las piezas. Ajá. Sobre los colibríes. Esa es nuestra base. Qué hermoso está este. Sí, con su nido. Su nido también. Este con el árbol, simulando un árbol, ¿no? Pero es hongo, es el hongo. Sí. Y el huevito, si se fija, ya están haciendo el huevo. Ok. A ver. Qué impresionante. Qué bárbaro. Esto es lo que hacemos. Y me comentaba que estos de aquí los diseña su hija. Sí. Son llamadores de ángel. Exacto. Somos Calia. Y también enviamos a toda la república. ¿Los encuentran en Facebook e Instagram? Exacto. Sí, sí, sí. Calia. Vean nada más. Y trae inciensos. Son naturales. Son de hierbas naturales. Todo es argentino. Ah, ok. Y tengo inciensos tibetanos. Tibetanos. Y cada uno tiene algo para la salud o para el ambiente? Para todo. Sí, sí, sí. Para limpiar energía sería esto. Para sanación sería todo esto, que es lo natural. Salvia blanca, arroz, incienso blanco. Tengo inciensos de dos partes. Ajá. La mitad es de una y la mitad es de otro. Los siete chakras. Pero todos son naturales. No, no son. Y los diezimos. ¿Estos para qué son? Son inciensos también. Ah, ok. Pero es otra presentación. Así es. Oh, ya. Estos duran 25 minutos. Los ojos duran una hora, excepto estos que duran dos horas. Son naturales, ¿verdad? Exacto. Estos ya duran dos horas. Wow. Estos que tienes acá, ¿para qué los utilizan? Son los cuencos tibetanos, los famosos cuencos tibetanos. Ajá. Esto es un cuenco tibetano. Hay tibetanos y hay hindús, que es esto. Hay de tres metales y de siete metales. Wow. Hay paraterapia y hay parameditación. Wow. Sí, es muy fuerte. Meditación. Para meditación estos. Exacto. Y paraterapia son estos. Estos. Aunque sí se puede tocar así, pero su función es esta. Toca la orilla, por favor. La vibración es intensa. Mucho. Entonces, si una persona está enferma físicamente de algo, o un chakra bajo, lo único que hago es acostar a la persona, poner el cuenco en la parte donde está mal y hacer esto, y esa vibración. Y la vibración. Estos ya están calibrados por los monjes, que nada más ya me queda este manjurri. Ajá. Ese es el Buda de la sabiduría. Oh, ya. Entonces, cuando se está haciendo esta pieza, hay un grupo de monjes tibetanos que está mantralizando un mantra de sabiduría para que la pieza también tenga la energía del mantra. Qué interesante, de verdad. En Puebla. Qué hermoso que te pude encontrar. Qué cosas tan maravillosas tienes. Entonces, bueno, ¿así te encuentran en tus redes sociales? Sí. ¿Calia o tienes alimento? ¿Calia o tienes alimento? Sí, pero... No te preocupes, yo intento conseguirlo en tus redes y se los pongo en la... Calia, joyería con espíritu. Calia, joyería con espíritu. Pues ahí está. Qué cosas tan hermosas, de verdad. Te agradezco muchísimo. Bendiciones. Bendiciones también para ti. Gracias. Bonito día. Gracias. Tu tía Chilin tiene una de estas, ¿te acuerdas, Fifi? Que la tiene enorme, preciosísima. Pero tiene unas plantas increíbles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, es que él trae unas cosas increíbles. O sea, dice mi esposo, él trae lo más top, ¿verdad? Bien, nada más. Estás, haces en Dios a toda la república. Así es. Estás en Facebook e Instagram. Así es. En Instagram estamos en DuiPlant con doble A. Plant. Con doble A, perfecto. Así es. Es que, vean, ¿esto qué es? Es jabón potasio con aceite de ním. Para toda la plaga y insecto. Para toda la plaga. Ah, que lo tengas ya así, listo, preparado. Este lo tengo en $4,800. Tengo este y tengo el de allá, mira. Este lo tengo en $3,800. $4,800 pesos, Dios mío. Es un filodendro florida. O sea, las plantas de follaje interior, como les gusten llamar, son caras. Son las fresas de las plantas, no hay más. Miren, traen aquí también tutores, orquídeas, son lo que quería decir, Dios mío. Miren, mira, nada más. Trae el musgo. Miren cómo las tienen aquí con la arcilla. Qué felicidad. La begonia es muy bien. Miren. Esta, la tengo en $600. Miren esto. La begonia es $600 pesos. Si no dice el nombre, yo obviamente no me acordaba. Trae varias begonias, por cierto. Los helechos variegados. A mí me sigue sorprendiendo ver el helecho variegado. Se ve padrísimo cómo está muy recto, ¿no? Está increíble. El plátano variegado, ¿ya lo viste? Ah, el plátano. Vean, el plátano variegado. ¿Y en cuánto lo traes? $2,500. $2,500. Esto lo siembras en el jardín. Y crece enorme. Y después te pasan los tamales. Imagínate qué tamales tan fresos vamos a tener. No, pero vale mucho la pena. ¿El sabor es igual? Sí. ¡Wow! Y los plátanos también salen variegados. ¿En serio? El plátano verde sale con rayas blancas. Sale con rayas blancas. Tengo que verlo en algún momento. ¿Habrá algo en internet? Seguramente sí. A ver si encontramos y les pongo una imagen. ¡Qué increíble! ¡Te agradezco mucho! ¡Pas revirte! ¡Gracias! ¡Vean! O sea, es que háganme cuenta que está como aterciopelada la hoja. ¡Ay, qué increíble está! Vamos a bajarle el brillo porque... Para que luzca bien como es realmente o... Un intento de cómo la estoy viendo yo. De esto. Aquí es cuando te dan ganas de cambiarte de casa a una más grande. Vean ese variegado. Vean cómo están arriesgados. Sí. ¡Ay, sí es cierto! Sus raíces. Yo nomás vi que las tenían en arcilla la otra. Pero chéquense sus raíces. ¡Wow! A mí me sigue impresionando muchísimo esta forma de cultivo. Sí. Es muy bueno. Y tenemos este que es el milking que normalmente es blanco. Pero mira, este es variegado. ¡Ay, este sí la tengo! Creo que la tengo. Hasta aquí viene la variegación. O sea, es que lo mío se me recuerda. Hasta el tallo es diferente, mira. Sí, es cierto. Voy a ver con la mía a ver si es igual o no. O sea, todos normalmente se van así, se van haciendo blancos, blancos. Ajá. Pero esta mancha es variegación. Esa es variegación. Así es. ¡Ah, no! Nada que ver la mía, no. Olvídate. Ya con eso ya me explicaste todo. Ya no necesito verla. Vean esto. Tenemos el peperomia negra. ¿Esta es una peperomia? Tenemos mil confeti. Tenemos el hornac red. Vean esta hoja. Tenemos el pink normal. A ver el pink. Ah, qué bono. Es el que está. Ah, no, sí se ve súper diferente. Es el hornac. Este. Este. Ajá. Está hermosa. Y este es el pink. El pink. Me gusta más este. El pink confeti. Y este es el pink confeti. Mil confeti. Este o este siento que son los que lo usan más. El otro está hermosísimo. Por supuesto que sí, no lo des... Sí, pero sí lo usan más. ¿Verdad que sí lo usan más? Sí. Sí. Tenemos también el silver fox. Silver fox. Ah, qué hermosura. No inventen. Yo creo que a Querétaro le cayeron como del cielo. ¿Y lo que traes aquí qué son? ¿Fertilizantes? Ándale, porfis. Este es fungicida. ¿Fungicida? Fungicida. Esto es un potenciador vegetal. Tiene nutrientes, tiene nutrientes que electados, aminoácidos, ácido azúmico. Ácido azúmico, ácidos fúlbicos. Ok. Este, o sea, si hay una planta vegetadora y que no salen hojas, no salen raíces, no salen flores, con ese se va para arriba. Ok. Tenemos este fertilizante de floración para orquídea. Ajá. ¿Y este qué es? Ese. Es ese. Ah, ok. Ya, 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 ya. Y es para plantas en general. Es para orquídea y para antúrbicos. Y eso es, pues, hasta para plantas suculentas. Así es, sí. Ok. Esto es, por ejemplo, este, ¿qué precio tiene? 120, 180 y 130. Y 130. Pero, por ejemplo, este rinde como 25 litros de agua. Ok. Y tienen que estar en envases oscuros, de preferencia, para que no mate los homos. Lo que es este, es este, orgánico. Orgánico. De hecho, lo abres y huele así como caldito o fermentado. Sí, claro, tiene que ser. Por los ácidos azúmicos, ¿no? Ajá. Este me dijiste para follaje, ¿verdad? No, este es este... Ay, Dios. Fungicida. Fungicida. ¿Este es el qué? Ah, ok. El potenciador. Es el de una cucharadita que tiene en un litro con agua y con esos riegas. Ok. Oigan. Ay, aparte ama tu letrero. Estamos con Joss Plan. Ella es una bellísima. Joss. Hola, hola a todos. Y hoy con maquillaje también preciosa, aparte de todo. Gracias. Ha subido un contenido bien hermoso en Instagram. Ay, muchas gracias. Me encanta porque aparte está súper alegre, como que te motiva. Y la verdad es que te hace el día bastante feliz. Gracias. Y bueno, miren, hoy trae escenario más grande. Vamos a grabar. Acá trae todo lo que es referente al cuidado de plantas. Tenemos que es tierra de diatomea, azúcar, bueno, de mociélago, osmocote, jabo potásico, el exiliado de lombriz. Y también sustratos, perlita, cascarilla de arroz, pezón, corteza, unos de lombriz, más plantitas. Y por allá tenemos nuestra sección de macetas pintadas a mano. ¿De a qué lado? Ahorita vamos para allá. Miren, acá trae plantita. También súper, súper bonita toda la plantita, la verdad. Miren nada más. ¿Esto qué es? Aromática, ¿verdad? Ajá, sí. Estas son aromáticas. Por fin. Lavanda, albahaca, romera, citronela, menta, vaporrú, cruda. No, es que yo también amanecí dormida porque llegué y ¿cómo le dicen a esta planta? Y dije, no puede ser, es con lo que contimentamos y hacemos nuestros tecitos deliciosos. Y ahora resulta que esta, se me olvida. Qué rico huele esa planta. Si tienen la oportunidad de tenerla, de verdad, ténganla en su casa. Es una cosa... Es súper fácil de cuidar. Sí, es muy noble. Sí, exacto, puede estar en el sol o en la sombra y el riego es cada ocho días. Y se pega súper rápido. ¿En serio? Gracias. Y bueno, aquí está el romero. Ah, bueno, es que de hecho se las tiene identificadas. Ah, qué genial. ¿Por qué yo te ubico pocas? Ah, la citronela, excelente para el mosquito, ¿no? Ahorita que andan con todos los mendigos. Y estoy viendo que tienes ofertas. Sí, tenemos promoción de sustratos, uno en 35 o 3 por 100 para que puedas crear. El sustrato que tú quieras, ya sea para suculentas, para aromáticas, para plantitas de sombra, para cactus, para orquídeas, etc. Lo puedes crear y puedes hacer el mix que tú quieras o el que sea el apto para tu plantita y ya lo mezclas y lo trasplantas con otras plantas en tu plantita. Claro, muchísimas gracias, Dios. Vean, es que chéquense los arreglitos de suculentas que traen y con tanto color, lucen un montón. Y luego vean, acá trae, ¿qué es? ¿Fertilizante? Ajá, sí, hidrofosca. Hidrofosca. Vean, ¡ay, está chulada! ¡Qué bárbara! Vean, me encanta, miren, traen los stickers, las macetitas las diseña ella, las pinta ella, entonces pues tienen un valor agregado totalmente. Vean ese Nike, porque yo no sé por qué lo pronunciaba mal. Vean esos, ese de corazoncito. Esto no me digas que lo tejes tu mujer. No, me ayuda, ese me ayuda a mi mamá. ¡Ah, qué hermosa! Tenemos también diademitas y también tenemos bolitas. ¡Ah, qué hermoso está todo! Ah, sí, acá está, está, miren, qué bonita. Dios, te agradezco muchísimo, siempre tan bella como siempre. Cuídate mucho. Besos a todos, vengan a vernos y aquí los esperamos. ¡Bye! ¡Salud! Hola, oigan, aquí nos encontramos con Activa en tu piel, con Cosmética Viva. Me acabo de dar un aceite de tres toronjiles. ¿Te puedo tomar? Sí. Aceite de tres toronjiles. Huele la cosa más deliciosa del mundo. Sí, está deliciosa. Es una extracción en crudo de cuatro meses y medio. Nosotros hacemos Cosmética Viva con plantas. Vamos según el ciclo de las plantas y únicamente utilizamos plantas mexicanas. Entonces es Cosmética Estacional y es una cosmética muy diferente y muy pura a las demás, a la cosmética natural o a la cosmética convencional. Los principios activos de cada planta se mantienen al 100%. Este, por ejemplo, es un aceite de tres toronjiles, eucalipto, árnica, lavanda y pirul. Y ayuda a desinflamar, a cicatrizar, a regenerar, a relajar. Está riquísimo. Sí, no, huele una cosa deliciosa. Yo me puse a una prueba y yo así de ¡guau! ¡Qué cosa tan más increíble! Vean todo lo que trae, loción corporal. Trae, a ver, quiero que enfoque un poquito más. Tenemos macerados para piel muy sensible, dermatitis atópica, rosácea. Tenemos repelentes con extracto de pirul, extracto de ocote, palo santo, laurel. Tenemos macerados con palo azul para pieles muy sensibles, atópicas, rosácea. Traemos también ahorita este, que es nuestro mousse de cempasúchil. Es una mezcla de cempasúchil, ocote, pirul, extracto de eucalipto, lavanda, laurel y otras plantas más que son de esta temporada que ayudan a regenerar todavía más rápido la piel. Y luego estoy viendo acá que trae sobrecitos. Ah, sí. Traigo un cuento para pies. Este es maravilloso. Es una mezcla de plantas bactericidas y fungicidas que ayudan con el mal olor, inflamación, honguitos, bacterias. Y este es un mousse de, un shampoo para los pies. Ok. Ese es con un polvo de pomes, moringa y otras plantas que van a ayudar a hacer un detox, metales pesados, toxinas. Van a ayudar a depurar, desinflamar y a quitar todas las callosidades. Es increíble. Y luego estoy viendo cabello fuerte. Tenemos, este es un macerado de un aceite de eucalipto, cola de caballo, romero, jaz de guayaba, espinosilla y se mezcla y se hace una leche. Que te ayuda para evitar la caída, para hidratar, como protector térmico, si te pasas la secadora. Tenemos mousse de piña con mango, que está delicioso también. Tenemos este que es nuevo, este es un espectorante con plantas como eucalipto, pirul, romero, laurel, árbol del té, tomillo, clavo, laurel, gordolobo, que es maravilloso. Y ese lo puedes aplicar para ayudar a respirar mejor, a desinflamar las fosas nasales, está increíble también. Una pregunta, ¿estás en redes sociales? Sí, estamos en redes sociales como Carmina Cosmética Ecológica, en Instagram y Facebook y estamos en la Ciudad de México. Y aquí venimos a este bazar de PlanFest cada tres meses aproximadamente. Cada tres meses, sí. Ok, perfecto. Otra pregunta, ¿haces envíos a toda la República? Claro que sí, envíos a toda la República, a partir de mil pesos, gratis su envío. Ok, perfecto. ¿Y qué costo tiene, por ejemplo, el que me acabas de poner? ¿Qué es este, me imagino? Ajá, este lo tengo en 75 pesos, los 50 mililitros y los 30 en 50 pesos. Ok. Por ejemplo, el mousse de Sempasuchi lo tengo en 200 pesos y el pequeño lo tengo en 150. Ok, o sea, traes precios realmente bastante accesibles. Y la verdad es que el producto, o sea, el que me acabas de poner, yo ya me lo puse en el cuello para relajarme. Y de verdad que es una cosa deliciosa. Desde el aroma ya, la aromaterapia ya está haciendo efecto. Sí, claro. Además, tratamos de promover el consumo local y el comercio justo. Y pues prácticamente sí son bastante, bastante baratos nuestros productos a comparación de otros. Pues te agradezco muchísimo. Estás muy bien. Hasta luego. Mucho, gracias. Bien, nos encontramos con... Hola, bienvenido. Hola. A ver. Oigan, es que no podías agarrarla y hablar. Suculenta Xochimilco. Vean nada más estos conofitum, las garritas de oso, las jaburtias, las crásulas, los cotiledones. Qué bárbaro los... No, hombre, traes una de cosas bien fresas tú. Sí, gracias. A mí nada más me va a dar miedo preguntar los precios. ¿Esta en qué precio tiene? ¿Esta en qué precio tiene? ¿Esta en Cagurte? ¿1800? Es una cosa bellísima. Es una cosa bellísima. ¿Qué hermosa? ¿Qué hermosas están? ¿Qué hermosas están de verdad? ¿Qué mágica es la naturaleza? ¿Qué hermosas está en Cagurte? ¿Qué hermosa 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 está en Cagurte? miren la peperomia, el trébol, oigan vean esta, a ver, vean esta, que es, las famosas ranitas, ranitas, es un ficus, es un ficus, folia, cadena de ranitas, le dicen comúnmente, y la otra es la cadenita de tortugas, la que está acá abajo, y se da igual que esa, se cuida de la misma manera, se cuida de la misma manera, y estas las traes, es 90 pesos, hay de 90, de 100, 120 pesos, dependiendo de los tamañitos, que hermosos están, y acá traes más plantita, esta de acá, que precio tiene, a ver, vamos por el, a ver, esta es que es crásula, es una crásula, esa que precio tiene, ah, todos tienen diferente precio, esa vale 50, ajá, estas son diferentes precios, crásula, juvencis, y esta es una crásula templo de Buda, qué bonitas, ay, qué bonitas están, sí, gracias, ¿haces envíos a toda la república? la campfire, la campfire, pero variegada, ¿no? variegada, exacto, ajá, aquí, ya nada más que me diga, si hace envíos a toda la república, ¿haces envíos a toda la república? claro que sí, ah, perfecto, pues para que lo contacten, Facebook e Instagram, sí, miren este, este da florecita, como color fuchsia, miren, este cotiledón, 380, ¿ya viene enraizado? ajá, completamente, guau, traigo este, traigo este, y traigo este, ajá, qué precios, 530, este que está más gordito, con más hojitas, qué increíble está, este es un bronce variegado, bronce variegado, qué hermoso está, esto es una afitria, es diferente a la, afitria, a la, a la, en nuestra área, qué bonita, se ve como, lo de arriba, como si fuera, este, medio opaco, se ve hermoso, miren la diferencia de este, este en cuanto salen, bueno, este en cuanto salen, 70 pesos, miren, yo perdí esta, este en cuanto la traes, ¿cuál? la crasula, eh, cuadrangulares, es una crasula cuadrangulares, viene en 135 pesos, 135, oigan, y yo que no tengo que comprar plantas, pero vean, muchas gracias, la piramidal es esa, sí, eh, columela, columela, templo de Buda, que le dicen, es esta, ¿verdad? este es un templo de Buda, ¿cuál es el templo de Buda? ¿este o este? no, este, ¿verdad? ah, ok, sí, y este es piramidal, y este es piramidal, sí, porque no sé qué, yo me confundo más tanto, es una marca, esa me encanta, qué hermosas, qué hermosas plantas traes, pues te agradezco muchísimo, hasta luego, este viene en el precio de 90 pesos, y los traigo más pequeñitos por ahí, hola, ¿qué tal? miren, nos encontramos con foca, fertiabono orgánico, concentrado, amigable, nutriendo la tierra, la verdad es que son cosas que realmente necesitamos ahorita, sobre todo por cómo vamos con el planeta, aquí tenemos su código QR, ellos hacen envíos a toda la República Mexicana, y los encuentras en Facebook e Instagram, ahorita nos van a explicar un poquito sobre sus productos, por favor. Sí, claro, sí, hola, ¿qué tal? Pues bueno, este es un superalimento para nutrir la tierra, la gran realidad es que en la tierra, pues viven millones de microorganismos, se alimentan de materia orgánica y minerales, entonces lo que nos hacemos, es en lugar de hacer basura, los transformamos en cuatro días, en esto, que es en polvo, que se llama foca, los microorganismos de la tierra se lo comen, y de las excretas, de los microorganismos, la planta toma todos los nutrientes y todos los minerales, porque ya están disponibles, y es sumamente concentrado, mira, por ejemplo, esta plantita tan chiquita, ocupa una cucharada cafetera, cada tres meses, una como esta de acá arriba, por ejemplo, ocupa dos cucharadas soperas, cada tres meses, o sea que dependiendo del tamaño de la planta, ocupa más o menos, pero siempre es cada tres meses, entonces, esto es para nutrir la tierra, por ejemplo, si en el caso de las suculentas, bueno, pues ocupa muy poquito, dependiendo del tamaño de la suculenta, una maceta atrás, como de este tamaño, igual lo mismo, igual, una cucharada cafetera, cada tres meses, lo importante es que se aplica dentro de la tierra, no es que haya que revolverlo, sino nada más haces un huequito, en la tierra, y ya lo aplicas, y cierras, y cierras, eso es todo, ah, pues muchísimas gracias, de verdad, que precio tiene, digo, porque me van a preguntar, claro, mira, por ejemplo, tenemos una presentación de dos kilos, cuesta 250 pesos, la de un kilo, 175, y la de medio kilo, 100 pesos, ya que vayan calculando, cuánta planta tiene, para el tamaño de, pero fíjate, aquí va a ser muy importante, hacer una, una, un análisis breve, no, esta planta de este tamaño, ocupa dos cucharadas soperas, cada tres meses, pesan 20 gramos, las dos cucharadas, entonces, por ejemplo, esta bolsa de dos kilos, son 2000 gramos, entre 20, nos da 100, que es decir, que una bolsa de este tamaño, te alcanza para 100 plantas, de este tamaño, entonces, 250 pesos, entre 100, nos da 250, pero como son, cuatro aplicaciones al año, serían 10 pesos, tú dime, si 10 pesos al año, para esta plantita, es buen precio, o es caro, no, de hecho, creo que es excelente precio, sobre todo, porque a veces, no hacemos ese cálculo, que usted nos está mencionando, es que es carísimo, la verdad, no se me hizo caro el producto, y ahora, que le hacen las multiplicaciones, divisiones y restas, pues menos, la verdad, es que creo que es un excelente producto, sobre todo, porque nosotros, lo que más queremos, es tener nuestra planta sana, que porque, obviamente, al tener una planta sana, pues las plagas, se alejan, no llegan, no llegan, o no le afectan tanto, es un cuidado, que creo que vale la pena, bien la inversión, digo, ya si nos costó nuestra plantita, y nos ha costado trabajo cuidarla, pues que mejor, que cuidarla con un, eso que mencionas, es súper importante, porque fíjate, como tú bien dices, las personas invierten en plantas, en macetas, pero se nos olvida, invertir en lo más importante, que es la nutrición de la tierra, exactamente, porque si tienes bien nutrida la tierra, pues entonces, cualquier planta, va a estar bien nutrida, pero si descuidas la tierra, pues entonces, no esperemos, que la planta esté bien, por eso es que las plantas, se mueren, se secan, que preguntamos, que por qué se murió mi plantita, pues nomás creemos, que lleva agua, y no, se lleva más cuidado, no solamente agüita, bueno, no hay personas que dicen, ay, es que a mí se me mueren, digo, bueno, es que este producto, es contra asesinos de plantas, la verdad, es que sí, pues te agradezco muchísimo, tu tiempo, la explicación sobre todo, y bueno, ya saben, excelente, abono natural, para tus plantitas, y que de verdad, ellas te lo van a agradecer, y que vale mucho la pena, la verdad, que tengan buen día, hasta luego, gracias, oigan, la expo está haciendo todo un éxito, sobre todo, porque hay de todo, o sea, encuentras desde cosas naturales, fertilizantes, plantas de interior, suculentas, macetas, me falta grabarles macetas, la gente súper bella, hoy es viernes, obviamente, ya empieza a haber gente, pero el sábado y domingo, de verdad, que esto se va a llenar, espero poderles subir, para el sábado tempranito, que tengan aquí, el video ya listo, ahorita nos vamos para este, son los de Cuautla, si no ando mal, casi, casi que ya ando identificando, los expositores, todavía me falta algo, por recorrer, ampliaron el evento, porque todavía, hicieron una zona extra, hay muchísimo espacio, de verdad, chequense estos cuernos de alce, que belleza, que bonito es, venir a estos lugares, de verdad, se reinicia uno, de la vida, por completo, ves tanta belleza, que te hace pensar, porque a veces, vemos siempre lo negativo, cuando hay tanta cosa, por admirar en este mundo, y aquí nos encontramos, con Tulas Plántulas, todo comienza germinando, ya saben, que ella la encuentra en Facebook, Instagram, y hacen videos, a toda la República Mexicana, ella trae mucho accesorio, de plantitas, miren nada más, para decorar tu celular, los kits, trae las pipetas, que de verdad, son súper útiles, sobre todo, cuando estamos haciendo, esquejitos, o no queremos salpicar, todas las plantas, también, estos honguitos, como me encantan a mí, y ella los trae, envíos a toda la República, los collarcitos, para embellecernos, también nosotros, vean estos, que cosa tan más increíble, y trae, obviamente, muchísima planta de interior, también, o de follaje, que le dicen, vean, que cosa, esto, me encanta, porque ahora, se pudieron extender más, y entonces, todo luce muchísimo, muchísimo más, de verdad, vean nada más, ahí está, belleza, vean esta hoja, yo sigo, embobada, con estas, plantas variegadas, te agradezco muchísimo, gracias, ah, esa está más bonita, bueno, es que soy muy de rosa, qué bonita, bolsitas, miren, hasta para llevarse sus plantitas, aquí, o para el supermercado, y traerla decorada, miren, acá está esta otra, ay, muchas gracias, qué bella, vean, ah, esa está mucho más grande, y son de manta, tierra cruda, este, tela cruda, que le dicen, verdad, tela cruda, qué hermosos diseños, te quedaron muy, muy padres, eh, y es que la verdad, cuando entramos al mundo de las plantas, todo lo queremos, decorado de plantas, todo, 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 miren este ripsaliz, qué increíble está, vean esa bellosidad, a ver, vean, está increíble, ahora sí me despido, muchas gracias, nos encontramos con suculentas, cuautla, y quería enseñarles esto, vean, la flor, y el fruto, qué increíble, qué hermoso se ve todo, miren, traen plantas desde 50 pesos, a mí me encantó, una que vi acá, se las quiero enseñar, vean, también en 50 pesos, qué cosa tan más hermosa, miren, acá traen más plantita, miren este calancho, cómo me encanta, parece de fieltro, y miren, estos ya están abriendo, ay, perdón la cámara, la moví muy rápido, miren, qué precioso, este de acá también ya abrió, me encanta cuando vienen a las expos, y las suculentas, o los cactus, cooperan con la floración, cooperan con la floración, y la verdad es que esto es bellísimo, tres por cien, miren, qué bonitas están todas, miren, o sea, yo me acuerdo que estas estaban carísimas, la crásula, marchante, estaba carísima, y vean ya, y luego miren, traen acá también, es que ya todo el mundo está trayendo como decoración, aquí también traen bonsai, ahí los encuentras en Instagram, y si no ando mal, también en Facebook, traen macetitas, qué bonitas, miren los tejidos, qué hermoso, oigan, y las macetas las traen a muy buen precio, la verdad no están nada caras, miren, los pin, qué bonito, también ahora los tejidos se está usando mucho, y la verdad es que se ve súper bonito, pues aquí están los chicos de Huautla, ¿cómo estás? nos encontramos con Natli, orquídeas y flores, cuidados básicos de las orquídeas, ellos son de Morelia, Michoacán, y Tomás, ¿hacen envíos a toda la república? sí, sí, así es, hacemos envíos, sí, ahí vienen todas nuestras páginas, hacemos envíos, Facebook e Instagram, tenemos en los dos, en Facebook, y en Instagram, sí, perfecto, bueno, miren, aquí nos encontramos con ellos, vean nada más, qué bonitos, qué precios, chéquense los precios, Philodendro Orange, es este de aquí, a ver si lo alcanzo a grabar, acá está una de sus hojas, vean nada más, qué hoja tan más espectacular, está increíble, en 160, la alocasia amazónica, que es esta, que es una hoja espectacular, de verdad, y está la mostera Adanzoni, en 90 pesos, a ver, aquí está la monstera, esta es como colgante, está preciosísima, trae mucha, mucha planta, vean nada más, esta de aquí, qué es, ese es el José Bono, José Bono, el variegado, José Bueno, bueno, wow, tenemos también, el Chilodendron Variegado, mira, Chilodendron Variegado, vean, vean esa variegación, que tiene, este también es de ustedes, sí, las orquídeas, también son de ustedes, la orquídea negra, miren, está impresionante, esa orquídea, es el color de la orquídea, ajá, chiquense nada más, también esta variegación, esta, qué precio tiene, esta es la, especial, esta vale 4,500, 4,500, y, eso es la, alocacia, la alocacia guay, sí, guay, qué hermosa está, ya vieron los precios chicos, y yo queriendo comprar todavía suculentas de 15 pesos, chequen la floración de este, es una bracia, ¿bracia? bracia, está hermosísima, la orquídea, vean la floración, los papios, los zapatitos, este es un papio, un zapatito, qué hermoso está, guau, estas que son silvestres, orquídeas silvestres, no, son, todas son híbridas, son híbridas, nosotros no manejamos silvestre, silvestre, todo es híbrido, lo que hace, ay no inventen esto, vean nada más, chequense nada más, qué hermosura de orquídea, vean esta, sus hojas variegadas, y la floración, está espectacular, traen también componentes para el sustrato, y sustrato, sí, así es el material para la orquídea, todo el sustrato, orquídea, musgo, y se llama arcilla expansiva, ajá, agrolita, todo es, cuál es la agrolita, perdón, la agrolita es esta, es que la agrolita, y fibra de coco también, manejamos, sí, manejamos todo ese material, es especial para la orquídea, qué bonita está, qué hermosas, de verdad, vamos a ver lo que son los, los fertilizantes, de floración, desarrollo general de la, de la orquídea, y este es insecticida natural, también, este, ¿ese qué es? se llama jabón potásico, ah, ok, perfecto, muy bueno, por cierto, también, pues te agradezco muchísimo, vean, hace como una forma de carita, ¿ya vieron? qué hermosa está, miren, nos encontramos con, euforbia, a ellos nos encuentran, facebook, instagram, y tiktok, ¿de dónde son ustedes? de Ciudad de México, estamos en Valle de Chancos, en el estado, de CDMX, híjoles, amo, amo la Ciudad de México, de verdad, es una cosa increíble, chequense nada más, todo lo que traen, muchísimas gracias, miren, que me acaban de regalar, miren, ay, yo voy a ser la gata chafada, está bellísima, muchas gracias, de verdad, es que miren, traen las macetitas aquí, o sea, es que ellos traen de todo, de todo, y traen unas cosas, guau, hace rato estaba platicando, con una suscriptora, y ya me entretuve, después me ocupé, pero empezó a llegar gente, dije, no, primero la gente, entonces, pero ya llegó el momento, ya llegó su hora, de poderles compartir, todo lo que traen de bellezas, vean, me amas, o sea, qué cosa tan increíble, y me encanta, cómo empieza a tomar, unos tonos como lilas, moraditos, rositas, qué color agarra tomar, en su, en su ápice, ¿verdad? Sí, es como rosita, como rosita, lila, no sé, un color precioso, luego me encanta, cómo ponen estos cactus cerebro, en las macetas de cerebro, se ven increíbles, es como la combinación perfecta, no, es como si tienes un cactus cerebro, tienes que tenerlo ahí, sí o sí, y luego estaba viendo, o sea, es que ellos traen de todo, y traen cosas muy de colección, chéquense nada más, esta belleza de aquí, ¿esta cuál es? Esta es la Pink Bunny Variegada, Pink Bunny Variegada, trae la Bill Gates, trae el Cotiledón, es que, o sea, pastel león, pastel león, vean nada más, qué hermosa está esa pastel león, ¿esta cuál es? Esta es, es que, es que, ya son tantos los nombres, es increíble la cantidad de nombres, vean ese cactus, y luego el adorno del dinosaurio, sí, bueno, bueno, me encantó, me encantó, miren acá también traen estas hermosas, son peperomias, ¿verdad? Sí, es el peperomio de otra sandía, la sandía, vean toda la macetita que trae también, o sea, chéquense, chéquense, Chris Bunny, y la otra es Pinky Bunny, y Chris Bunny, qué impresionante de variagación tiene esta, eh, y esta tiene unos colores pasteles, que te roban el suspiro, chéquense ese cactus, como si tuviera pruina, no sé si tenga, esta es, ¿qué? Echeveria, es una Pink Champagne, es la Pink Champagne, qué hermosa está, es un fenotipo que se importó de Corea, y pues nosotros le hemos tratado de reproducir, pues efectivamente, esa es una planta madre, sí, por hoja, por semilla, por esqueje, por esqueje también, tienden a, cuando se les da un buen sustrato, sí ahijan bastante bien, no excesivamente, como pudiera ser un sedum, o algo así, algo común, pero decentemente reproducibles, qué colores tan bonitos trae, claro, y luego vean esta, que es Euphorbia, ¿no? Sí, esa es una Euphorbia, en lo personal, mi favorita, la Euphorbia Nuti, es un tipo de Euphorbia africana, la cual desarrolla esas raíces tuberosas, que las usa como reservorio de agua y nutrientes, esa planta más o menos, tiene en promedio unos 10 años, por eso las raíces son grandes, sí. Ah, ok, yo pensé que era de crecimiento normal, y no. Realmente, la parte del follaje, es fácil crecerlo, de hecho, tiene varios cortes, porque nosotros, tratamos que la proporción más grande, esté en la raíz, ok, con respecto a el follaje, pero por lo regular, el follaje, es bastante veloz, a la hora del crecimiento, la raíz, es la que es complicadísimo de crecer, si no, yo no había visto una con esa raíz, claro, por ejemplo, aquí, tenemos un pequeño esqueje, de aproximadamente unos 3 años, vamos a hacer un pequeño experimento, denle un minutito. Sí, es que él es buenísimo, yo les, yo aquí les cuento, él es muy, muy bueno, con él, tienen un fertilizante, no sé si lo trajeron hoy. Excarbando un poquito, ya se empiezan a generar las raíces tuberosas, ok. Es un trabajo que tiene que llevar, más o menos un año, para lograr exponerlas como aquella, esta realmente, si ahorita la sacamos, se quema. Podemos quemar la raíz, yo lo que voy haciendo es, poco a poco la vamos sacando, por ejemplo aquí, dejarla así expuesta, simplemente ese pequeño segmento de la raíz, y poco a poco irlas descubriendo, es lo que funciona mejor, pero aquí realmente el crecimiento asombroso, es el de la raíz, el follaje, casi que realmente es muy fácil de crecerlo, la raíz es la complicada. ¿Qué crees? Me encanta cómo se ve así, y es como, de hecho era lo que te alababa la vez pasada mucho, todas las plantitas que traen, en estas macetitas de bonsai, que pues llevan su buen tiempo de crecimiento, para mantenerlas así, o sea, no es como cualquier, pero es como un bonsai, lleva su tiempo. Sí, 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 realmente, pues nosotros sí nos inspiramos mucho en la técnica del bonsai, tampoco fielmente, porque, pues la técnica original tiene mucho de, si la planta es de X color, la maceta no puede ser de tal otro, nosotros no jugamos a eso, realmente jugamos meramente a la estética del bonsai tradicional, que es raíces grandes, follaje pequeño, a eso jugamos nosotros básicamente con los bonsais, es un gustito que tenemos por ahí. ¡Ay, qué bonito gusto! O sea, para nosotros visualmente, luego esta dudleya que la traece en Colonia, ¡qué espectacular! Miren lo que les decía, se pone rosita con el estrés, es que su época, ¿qué es en otoño? Más o menos, son las épocas donde realmente empiezan los crecimientos. Y vean, es que así es su tronco, esto es lo que me encanta de ella, es una cosa impresionante las desgrayas. Bueno, esta en especial, ¿Godomo? La Gnoma. Gnoma. ¿Cómo se pronuncia? Es que es Gnoma, la G se omite, entonces Gnoma. Gnoma, ok, yo la pronunciaba más casi como Goma. Sí, bueno, realmente es una pronunciación válida, porque, pues siendo estrictos, pues el latín realmente, la G se omite un poco a esas, este, aspecto, entonces, no tiene como una pronunciación real. Ok, y luego estoy viendo, ¿este qué es? Esa es una bonita mamilaria Fred Ives, es una mutación, esa planta en la naturaleza no existe, la planta Fred, realmente, solamente son bolitas, a esta se le apoda las chichillas, justamente porque parecen eso, como son pequeños, pues, protuberancias, claro, y ese crecimiento también es lento, suele ser una planta que estamos empezando a trabajar también como bonsai, porque la raíz es tuberosa, vamos a tratar de ver si esta tiene un poco de esas raíces, si se ve como que va para allá. ya ahí las empieza a exponer, son gruesas, que es algo que no se tiende a ver, porque esta planta, al ser complicada de regar, se tiende a vender en injerto, que es muy bonito también. Más o menos, realmente no diría que es de lo más lento, pero sí, sí oscila en las lentas, no lo más, pero así. ¿Complicado en el riego? Complicado, yo diría que ese es su punto más débil, el riego, que si uno se excede, es muy fácil echarla a perder, pero muy fácil. Ok, perfecto, o sea que es una buena planta, para cuando tus riegos son muy espaciados o controlados. sí, sí, exactamente. Digo, porque habemos de todos los cultivadores, los que las regamos de más, y los que las regamos, este, uy, cada siglo. Claro, claro, sí, sí. ¿Esta hermosura cuál es? Es la Amor Fire. Guau, la traes espectacular, la traes espectacular, de verdad. Vean la, ay, se me fue de Javortia, también está enorme, es que no, o sea, vean, para donde voltees, tienen cosas increíbles aquí, vean esto nada más. Y todo esto está a la venta, obviamente, ¿verdad? Para quien guste, se anime, y esta preciosura. Móngabe. ¿Móngabe? ¿Es un híbrido? Ajá. Con razón. Qué hermoso está. Está impresionante, eh. Chicos, les agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias por el obsequio, qué bárbaros. Gracias, gracias, que estén muy bien. Bye. Para que nos conozcan, adiós. Oigan, miren, nos encontramos con vivero estigma, nada más que están ocupados en lo que le pregunto, chéquense este, el hecho de aquí. Estoy, vean nada más, aquí está el chico. Hola, ¿cómo estás? Ese es tu nombre de emprendimiento, ¿verdad? Sí. ¿Estás en Facebook e Instagram? Sí. Facebook e Instagram, ¿ah, se empieza toda la república? Claro. Perfecto, miren, pues así llamamos de gane. Entonces, ahí está el emprendimiento, chéquense esas plantitas tan más hermosas. Mira nada más esto, es una carnívora, chéquense ahí, es una belleza. Traen varias aquí, espero que se esté escuchando, oigan, porque ya empezó la música, vean esto, tienen un nombre obviamente que desconozco, pero si lo logro encontrar, se los dejo. Vean esta joya, qué hermosísima, me encantan las joyas porque florecen de una forma espectacular, yo creo que tanto su follaje como sus hojas son un deleite. Vean esto, a mí me encanta su floración de esta hermosa, y pensar que, pues a lo que yo entiendo es que muere, pero deja muchos hijitos, ahí me corrigen si ando mal, estos helechos. Los cuernos de alce que están pegados en la paráfona de ustedes, están bien hermosos, nada más este de aquí, déjalo, grabo, porque lo vi hace rato y está hermosísimo. chéquense el cuerno de alce que traen aquí, pero este sí lo traen en maceta, miren, está espectacular y está enorme, 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 de verdad que es un deleite. vean nada más esto, son sus raíces, parecen tarántulas, a mí me encanta todo lo que es como raro, me fascina este hecho, es una belleza, y vean nada más ese follaje tan hermoso que trae. Acá tiene ripsalis, joyas, lipstick, ese que es follaje, ah, ok, también es colgante, dice que no trepa, ripsalis, no, 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 qué cosas, ah, miren, acá trae más ripsalis, y es que acá trae, ah, acá trae más cuernos de alce, estos sí los traen en tablas, miren, me encanta verlos en tablas, no sé por qué, de hecho creo que son de los primeros que ven maceta, pero digo, ahí están las opciones, qué hermosos están, te agradezco mucho, hasta luego. Oigan, y estamos aquí con los chicos de Luby Macetas, yo sé, pero vean nada más todo lo que trae también de plantas, yo estoy impresionada con ese lecho, chéquense nada más la belleza que trae, está enorme, está súper preciosísimo, vean, lo único que sí es que con ellos no hacen envíos de plantitas, hacen envíos nada más de macetas, chéquenlos en sus redes sociales, ellos están en varias expos de aquí de Querétaro, entonces pues ya dénse la vuelta, miren, esta es para orquídeas, qué bonita, está bien diferente, miren, 150 pesos el varegado, qué bonito es este, pues arbolito, pero me dice que si lo mantienes en macetas pequeñas, se mantiene así, entonces, la verdad es que está bien padre, porque es un árbol muy, muy bonito en sí, ¿cuánta chulada trae?, qué belleza de espacios verdes, más espacios verdes, por favor, el calor, y nosotros se los vamos a agradecer, miren, la joya Kerry, ya bien, bien, bien asentada, 210 pesos, guau, qué precio, es que de verdad, tiene excelente precio, vean esa, cómo se ve en esa macetita, la maceta está en 250, y la plantita en 100 pesos, vale la pena la macetita también, porque se ve bien bonita, y está hermosísimo todo, miren, los helechos, los trae en 210 pesos, vale mucho la pena, porque ya son de un buen, buen tamaño, miren, nos encontramos con Lady Plantitas, están sus redes sociales, obviamente, chéquense todo lo que trae, ¿hace cepillos a toda la república?, sí, y Facebook e Instagram, en Instagram, Instagram, perfecto, perfecto, TikTok e Instagram, vean nada más, trae los accesorios, los trae en rositas, losificador de riego, las tijeritas, las pinzitas, creo que son las que también me encantaron, se ven preciosas, trae un montón de accesorios, como dice ella, ya no tienes espacio para plantitas, pero qué tal para accesorios, y la verdad es que sí se vuelve uno medio obsesionado con esto, para el perrito, no te pases, qué hermoso, los cullercitos, déjenles enseño sus playeras, bueno, miren las chanclitas, las tipo crocs, y vean, el tapete, y las playeras, vean, es que están hermosas, y es que sí, ay, no te pases, ¿en qué precio las traes? Están en 320, está súper bien, esta me encanta, pero la negra esa, también los gorritos, tus bolsas, ella hace, ella hace envíos a toda la república, chéquense, están bien padres, como, o sea, me encanta, porque aquí hay de todo, les digo que encuentras plantas, y para un gusto más todavía, yo quedé fascinada, vean, ah, son imanes, ya vi, medidor de humedad, los aretes, qué bonitos está todo, y para todos los gustos, miren, para embellecer nuestros teléfonos, y la verdad es que sí sirven un buen, o sea, estás trabajando, y sí te sirven un buen, son sellos, miren, qué hermosos, están, cuando haces tus anotaciones, y ya pones ahí el sellito, no, bueno, la cosa más perfecta del mundo, te agradezco muchísimo, que estén bien, bye, Miren, La que conoce de los nombres es Kenney, ¿verdad? Ella es la productora en las plantas exóticas ¿Esta por ejemplo qué es? ¿Es una olla? ¿Qué olla es Kenney? Una llena splash ¿Splash? Por el manchado de sus hojas Ah, sí se ven diferentes Miren el... El splash Oigan, es que estaban platicándome de los... Y resulta que no estaba grabando Y un pequeño vino y me salvó O sea, literalmente Nuevamente voy a pedir disculpas enormes Pero este, ¿cuál es el nombre? Una taca Taca Y luego me decía también de este que está aquí atrás Esa es una hiedra Es una hiedra ¿Pero es variegada o...? Variegada Ajá Es como hiedra Es que qué bonita se ve en variegación ¿Qué más traían aquí? Este que me dijeron que era un filodendro Anturio cerebro este ¿Ese es un anturio? Ajá Cerebro Ok ¿Esta hoja de atrás es del mismo? Sí Es del mismo Por eso le dicen cerebro Y conforme va creciendo Se va viendo así Ah, ok Perfecto Es que no inventen Me dio la explicación De no saben cuántas plantitas Y yo no grababa No sé si ya se calentó el teléfono Voy a revisar ahorita O era que Este No grabe definitivamente Espérenme Y luego miren Acá tenemos esta otra variegada Vean este Me imagino que es igual Pero chéquense el color Está impresionante Me decía que esta era una orquídea Está increíble Ellos son de Morelos Aquí tienen Su emprendimiento es Mi espacio colorido Y su teléfono es 5512 97 96 95 Ellos son de Xochimilco Xochimilco Ah, ok A ustedes los encuentran El mercado de plantas Madre Selva Madre Selva Sí, ahora sí Perdóneme Gente bonita De Querétaro Gracias por habernos recibido A Plant Fest Y a mi espacio colorido Gracias por todo Tiene unas cosas increíbles Sabe un montón de plantas Gracias Me comentaba algo No las requeridas No las requeridas Pero se la podemos hacer Con la madera húmeda Ajá Con la madera húmeda Agarramos la madera Sin pintarle nada La sumergimos en agua Unos 15 minutos El tiempo Que se nos olvide Un buen rato Y ya después La ponemos en una charola Que no deje de irse el agua Y ponemos la plantita Encima de la charola Así Encima de la madera Y esa va a ser un microclima Va a subir la humedad Y le va a ayudar bastante Ese es el truco número uno Que nadie se los va a decir Pero ya está Ya no Vean nada más De vez en cuando Hay que ser trompocitos Pues es que hay que Hay que este Echarnos la mano Sobre todo porque son plantas Y las queremos vivas Por un buen rato O sea No queremos que Es nuestra vida La planta es lo más hermosa Es lo que nos da O sea Las ves Y te alegran el día Te alegran Y otras cosas Te distraen La cabeza No está pensando en cosas Que no debemos Sí En lugar de agarrarte Le diré a las oigras No Voy y le digo Mis plantitas Exactamente ¿Dónde se fue la señora? No Me está rogando las plantas Ya sé Y se distrae uno Se distrae ella Y luego nuestros niños Crecen con otros Con otros conocimientos Hermosos Sí, claro Cuando uno empieza a cuidar cosas Aparte de uno mismo Se hace uno más humano Cosas bonitas Sí, más humano Y ya con otra conciencia Eso Y saben qué Otra cosa Le hemos hecho tanto daño al planeta Que hay que ayudarle otra vez Sí, ¿no? Hay que fomentar el crecimiento De las plantas Nos ha aguantado por tantos años Que creo que es lo menos Que podemos hacer por eso Así regresarle Algo de lo que nos ha dado Regresarle algo De lo que nos ha dado Ya no queremos sequías Sembremos árboles Sí, exactamente Si ya no queremos más sequías Sembremos más árboles Así parece excelente No sea malito Nuevamente Este es velo de novia Es un de lecho Sí Es un hermosísimo El hecho Este es como la otra Pero este es más negra Por alguna razón ¿Cuál? Este que tenemos aquí Sí, es el color Es el color Es que la cámara Lo hace ver como rojizo Cafezoso Pero está así negro Es más negro Es muy negro Apenas está en botón Wow Apenas está en botón Vean Hay muchas cosas Miren Como esto Lo que es de Chiapas Pero lo podemos tener Aquí en el bajiro Y son plantas muy aguantadoras Este por ejemplo Son helechos Este es un helecho cocodrilo Qué hermosa hoja tiene Un helecho cocodrilo Vean sus enervaduras Sí Estos los lobos Los tenemos nosotros Estos crecen por cascadas Así por Chiapas Ah, ok Oaxaca Es como de Chiapas Ajá Oaxaca Y esto ya es Ya es acarriado Y cultivado Para acá Para Querétaro Tenemos un gran viaje Por toda la República Mexicana Ajá Y ustedes que no vienen Hombre Ya sé Vean esto de acá Que traen también A la venta Sí Chequense estas hojas Son verdes Esa es una mojita Una mojita Colocasia mojita Colocasia Y esta de aquí Esa es otra colocasia Todas estas familias De las colocasia Todas estas familias De las colocasia Estas es una tacita de té Mira Que bonita Esa es su hoja Que hermosa Son una locura Estas son las lava Pailaba Mira Ah que bonito está Al sol directo Y crecen los tengagos Ah Le gusta mucho la humedad Aquí en el se ha sembrado El león El san Miguel de Allende Se ha sembrado Con mucho Con mucho Con mucho éxito ¿Les va bien en este clima también? Sí Les fascina Vean esas manchitas rojas Que tiene Impresionante Y estamos Estamos haciendo No hombre Tenga locura Esta que tiene aquí Me impresionó el tamaño Este es un glorioso ¿Un glorioso? Este es muy raro Está hermosísima Mira Ay que impresionante Oiga Es el tapete Que traen acá Sus vecinas Mira Vean nada más Vean la mano El tamaño Bueno Mi mano no es tan grande Esta chiquita No es tan Pero eso Creo que es locura Es hermosísima No hombre Ve que belleza Estas venas Que tiene Y eso puede estar En sus casas Dígate Dígate Que Hay tanta Tanta Y tanta Y tanta planta Que nos ayuda A la oxigenación Sí Claro Ajá Nos va a ayudar Bastante Si nosotros le ponemos Unas plantitas En la habitación De los chavos Pues va a ser Le van a tener Oxigenación No Y si les gusta La estética Estéticamente Se va a ver hermoso Más la oxigenación ¿Qué más podemos pedir? Ah Son plantas Muy bonitas Ay pues yo les agradezco Pues este Este es mi espacio Colorido Síganos en En el Face Y en el Instagram Muchas muchas gracias Por tomarte el tiempo Y nuevamente Volverme a explicar Porque la verdad Es que sí Claro Miren esta Begonia Begonia Ay miren Ya ahí la llevamos No pero a mí A mí me impresionó Esta el hecho cocodrilo Qué impresionante Ese no lo había visto en vivo Nada más En este espacio chiquito Mucha Mucha Belleza De verdad Amado Esos cuernos de alce Wow Y bueno Y no lo había visto en vivo Y no lo había visto en vivo Y no lo había visto en vivo en cemento, vean encapsulada en cemento, la verdad es que se ve padrísimo y en decoración pues se ve aún más bonita y aquí están las que les digo de herrería, estas las puedes poner en tu pared aquí nos da el ejemplo el chico y cuelgas tu maceta ahí, la verdad es que también se me hizo increíble desafortunadamente ellos no hacen envíos por lo mismo del peso y el tamaño que lleva sus estantes sus bases para macetas, obviamente también los puedes utilizar si tienes algún negocio y quieres mostrar algo en alto también se puede utilizar, la verdad es que se me hace muy buena idea, están muy muy padres sobre todo si tienes el espacio en casa para poder exhibir tus plantas de interior o si tu planta es colgante creo que también es una excelente opción él lo encuentras en instagram, ahí es donde está sus redes sociales, les dejo ahí su emprendimiento y aquí llegamos con ellas, hacen cerámica, se dedican a hacer cerámica y desafortunadamente igual el audio pero les decía que yo los iba a grabar y ya después les montaba el audio son de aquí de Querétaro, eran dos emprendimientos aquí los que estaban me pasaron su código QR para que lo siguieran en sus redes sociales nada más que el ser cristal costaba enfocarlo pero si lo conseguimos según yo vean nada más cuánta maceta tan hermosa tienen ellas se encuentran en Bosques de Querétaro, ahí hacen talleres o sea que si tú tienes la intención o la inquietud de aprender a hacer cerámica pues puedes asistir con ellas, hacen diversos talleres la verdad es que traían cosas muy originales, muy bonitas ya les enseñaré que me llevé de aquí, quedé enamorada me encanta todo este arte de alfarería de verdad que es tan relajante siento que es como una de las terapias que sí o sí tendría que tener uno espero algún día aventarme a hacer algo al respecto vean, aquí tenían sus tarjetas, déjense las muestro estos son sus contactos por si alguien gusta y tiene intenciones como de aprender ellas están haciendo sus talleres continuamente me decía que este donde estaban puestas sus tarjetas era un servilletero, la verdad es que creo que quedó perfecto para el tarjetero pero bueno, estaba diseñado especialmente para ser billetero pero la verdad es que me encantó verlo así con sus tarjetas de verdad que tenían cosas increíbles aquí ahorita se las voy a ir mostrando de poco a poquito miren, y además traían buenos precios, 90 pesos la verdad es que se me hicieron precios bastante accesibles y esta de acá estaba en 80 pesos la verdad es que no todo estaba tan económico había unas cosas que sí estaban un poquito más caritas pero la verdad siento que vale la pena por todo el trabajo que lleva de verdad, ustedes no han visto un video de cerámica qué bárbaras, es muchísimo esta por ejemplo estaba en 50 pesos y estaba súper, se me figuró muchísimo a la basura en la película de Toy Story su carita no sé por qué me dio esa sensación tenían muchas, muchas más macetas tenían este estilo que le decía degradado la verdad es que estaban muy bonitas todo lo que llevaron y me encanta siempre conocer emprendimientos nuevos y bueno, esta fue la ocasión en la que conocimos uno miren estas de acá también bueno, es que esta como que no sé, algo tuvo que me que me llamó muchísimo la atención pero también tenían por ejemplo estas de acá esta de gatito con patitas también se me hizo muy bonita esta también, me encantó porque obviamente trae el detalle de las florecitas rosas arriba y esas como manchitas, no sé como tipo hojas que traía también se me hizo muy bonita de muy muy buen tamaño esta no me acuerdo si vi el precio ahí estaba, creo que estaba en 60 pesos también se me hizo un muy muy buen precio oigan, el marido me llegó con una bebida de estas ya nada más voy a pasar a despedirme porque ya se me acabó la pila del teléfono y la pila también interna así que bueno, espero que les haya gustado el video yo quedé fascinada sobre todo porque siento que en esta ocasión ampliaron mucho más el espacio entonces es más fácil caminar porque normalmente traemos las compritas entonces pues muchas felicidades a los organizadores les mando un fuerte abrazo espero que les haya gustado ya saben cualquier cosa está en mis redes sociales está mi facebook está mi instagram y bueno pues si me regalan una suscripción al canal se los agradecería mucho para poder seguir creando contenido nos vemos en un próximo video bye bye